el demo time, correcto que vamos a ver acá lo primero que vamos a ver acá es que para ustedes bajar un linux pueden ir a la página de devian que es el que yo recomiendo ustedes después pueden agarrar la tablita fijarse cual es la distro que más les conviene hay un montón sinceramente si recién están empezando capaz que les conviene ir más por ubuntu y después cuando tengan un poco de cancha irse por los demás pero van a ver que esto es muy fácil y acá tienen la de Kali por ejemplo, si ustedes quieren empezar a introducirse en ciberseguridad la recomendación es que se instalen un Kali en un VirtualBox si tienen Windows no importa, que se lo instalen la recomendación es que si usan una máquina virtual bajen este que dice máquina virtual lo que les va a pasar es que se les va a bajar un archivito lo van a descomprimir y se les van a generar estos archivos lo que van a hacer es hacer doble clic en este y ya directamente les va a abrir el VirtualBox con la máquina en esto le dan play y se levanta y anda no tienen que hacer mucho más esto por ejemplo creo que ya terminó de instalarse a ver creo que no le debe quedar ahí lo que estoy tirando son los paquetes de actualización ahí ya lo pasé todo ocupó como otro lleva yo lo que voy a hacer ahora es apagar esto para que se terminen de aplicar los cambios de kernel porque el único motivo porque ustedes deben apagar un Linux es cuando hay un cambio a nivel kernel si no todo lo demás lo pueden hacer en caliente esto me viene bien para ir haciendo la demo time ¿qué hacemos? bueno en este caso yo voy a la página de Debian voy a la parte de descargas obviamente bajo una descarga y esto es particular mío yo lo que hago siempre es bajo estas imágenes de instalación pequeña ¿por qué? porque hoy todos tenemos internet y de alta velocidad entonces no necesitamos bajar como en la vieja época los DVDs ¿pueden bajar los DVDs? sí también es mucho más práctico pero yo hoy por hoy lo que hago es bajo las ISOs y listo entonces bajamos este archivo yo ya lo bajé vamos a ver que lo dejé acá en la carpeta de downloads dejé la 11.6.0 que es la última versión de Debian entonces hacen clic acá y se baja directamente el archivo ¿qué hacemos acá en VirtualBox? algo tan simple como add no perdón ya le estamos chingando no me da caso y acá ponen Debian 11 por ejemplo cuando ponen Debian 11 ya acá se les va a seleccionar esto ¿no? lo que yo no sé vale si tengo espacio ya veo que la cago porque no tengo espacio ¿no? denme un toque que acá puede haber datos privados F-H tenemos 4 GB libre vamos a estar medio cortos de espacio pero no pasa nada porque acá vamos a limpiar un par de cosas APT estoy limpiando estoy limpiando Banking esta carpeta la voy a mover a otro de los discos que tenía un montón de espacio porque estuve bajando todo prefiero Kali que Parrot bueno eso es una cuestión personal de cada uno de los Pentesters o Backbount o lo que ustedes sean ¿no? tanto Parrot como Kali son más o menos iguales hay uno que es un poquito más liviano que el otro uno viene con unas herramientas más orientadas a una cosa o a otra ¿no? obviamente pero lo que tiene bueno es que ustedes tienen sabores para lo que se le cante digamos pueden instalarse la distribución que a ustedes más les guste dependiendo lo que ustedes el objetivo que vayan a hacer ¿no? ¿qué le pasa acá? me dice tanto ocupaba eso a ver que estoy a ver a ver a ver que estoy bajando copiando a 7 gigas esto porque estoy copiando algo que no necesito copiar entonces lo borramos y aparte tenemos internet hoy en día listo borramos permanentemente listo y de repente tenemos ¿cuánto espacio libre? 15 gigas listo sobra para el Debian que vamos a instalar bueno volvemos al VirtualBox entonces le damos ahí Debian 11 y acá nos dice la imagen que vamos a instalar entonces ¿qué hacemos acá? buscamos la imagen de Debian listo next ¿por qué? ah la instalación ¿cómo se llama? que la haga automática no yo no quiero esto vale quiero la instalación a mano porque si no así cualquiera la hace la desatendida no bueno acá le vamos a dar 4096 vamos acá a darle dos procesadores cuatro procesadores dos procesadores acá le vamos a dar el espacio en disco que va a tener yo lo que voy a hacer es de 20 gigas está bien porque esto es una instalación bastante fácil y acá nos dice un resumen obviamente de lo que vamos a estar instalando ¿no? es un Debian 11 es un 4 gigas RAM dos procesadores y 20 gigas de espacio esto es como si tuvieran una máquina ¿no? así que antes de iniciarlo si quieren le dan iniciar y seguramente nos vaya a preguntar la ISO a ver claro ahora nos dice meteme un DVD entonces agarra y le mete un DVD de Debian 11 selecciona la imagen montar y reiniciar y ahí ya tenemos la primera pantalla lo primero que vamos a ver cuando inicia la primera vez le damos instalación gráfica obviamente para que sea todo más fácil ¿lo pueden hacer por comando? sí lo pueden hacer por comando no lo recomiendo seleccione su país Argentina no está ah no porque puse inglés esto lo hacemos para que después las locate está muy bien esto lo vamos a instalar en español ahí lo que dice pues seleccionar el idioma y seleccionar cómo va a estar configurado el teclado no tenemos que hacer mucho más que eso ahora lo que está haciendo son comprobaciones de hardware de red y todo eso está tratando de levantar un ipv6 creo que no está configurado ipv6 en virtualbox así que no lo va a levantar y ahora trata de lo primero que nos va a preguntar es el nombre del host vamos a ponerle devianonce para no complicarnos la vida el nombre del dominio podemos poner el blog el blog de cepa.com no necesitan ponerle ninguno voy a aclarar por la duda la password de root que obviamente le vamos a poner root esto es súper seguro por favor si instalan esto no le pongan root no sean hijos de su madre esto es solamente una prueba tor bueno esa es otra muy utilizada que es root al revés le damos siguiente y acá me pregunta ¿crees crear un archivo? sí cepa user name cepa un usuario entonces voy a tener dos usuarios root que es el administrador y sepa ¿para qué hago eso? porque no quiero usar el administrador todo el tiempo y no es conveniente como estamos instalando una máquina virtual acá nos están preguntando el tema del particionamiento del disco ¿cómo lo va a particionar? yo lo que voy a hacer es ponerle guiado que use todo el disco todo el disco acá lo que me está preguntando es si todos los archivos en una misma partición o me separa el barra home o me separa el barra home el barra bar y el barra tmp después van a ver la presentación y van a entender por qué es eso la realidad es que antes de instalar obviamente tienen que comprender un poquito de por qué es cada uno de los directores vamos a poner como es una máquina virtual me importa en caso le vamos a poner todo junto y listo vamos a darle finalizar me pregunta si iba a hacer los cambios y es le damos lo que no me fijé en qué en qué minuto empezamos a instalar para que vean lo fácil que es la instalación ahí voy a estar haciendo la instalación base del sistema operativo fíjense que aparte no estoy poniendo muchos recursos a ver le puse 4 GB para exagerar con 2 GB está más que sobrado por ejemplo y con un procesador también pero bueno le puse un poco más de hardware y aparte lamentablemente el Linux este lo tengo montado sobre un disco que no es tan rápido es sobre un SATA y no sobre el otro que es más rápido pero bueno esto es una prueba claro como la password la password esta es una prueba así que nada ahí está configurando el sistema base digamos instala las librerías bases y los binarios bases el kernel los programas bases para poder no sé el bash por ejemplo que es un interprete de código y todo por el el interprete de comandos o el Z Z ay como se llama el otro ZSH que es otro bueno esa es otra ventaja por ejemplo si ustedes tienen línea de comando ustedes pueden poner el interprete de comando que quieren ese es el nivel de personalización que estamos hablando así que bueno Linux ahí es justamente está interlendo el kernel ven acá Linux image AMSD 64 bit porque estamos usando un sistema operativo de 64 bit y con virtualización podés usar 64 bit y ahí va a terminar y ahora nos va a querer nos dice si queremos escanear otros dispositivos otros media porque esto está pensado de que si ustedes tienen que hacer una instalación offline tengan todos los DVD y lo puedan instalando como se llama a mano entonces lo que le dice es ¿quieren escanear otros? no entonces acá nos dice vamos a configurar el manejador de paquetes mi recomendación acá es que Argentina los mirror de Argentina no andan muy bien entonces yo suelo elegir y le pego directamente acá es la configuración de proxy por si quieren hacer la instalación a través de proxy hay muchas empresas o hay muchas redes que pueden tener un proxy acá le vamos a dar que no porque estamos en un ambiente virtualizado así que ven que es enter ahí lo que está haciendo es configurando el manejador de paquetes que se llama apt y ahora está haciendo la selección de software lo que está haciendo es fijándose si hay software nuevo que no viene en la imagen que nosotros levantamos y está yendo a internet a bajar las versiones más nuevas seguramente acá no me acuerdo que estaba instalando antes 510 0 pero no me acuerdo guión cuánto había encontrado una versión nueva de kernel y está instalando y ahí está terminando la instalación nos dice si queremos participar en una encuesta no le vamos a decir que no obviamente porque no me voy a poner a contestar en una encuesta y acá viene para finalizar la armada del sistema operativo lo que hicimos hasta ahora es particionamos el disco que en windows a ustedes cuando lean siguiente siguiente también lo hacen aunque no se den cuenta fíjense que igual que yo le di siguiente siguiente y funcionó igual ya instalamos el sistema operativo y ahora lo que me está diciendo es bueno le querés instalar un escritorio porque esto es importante por eso que lo que hablé al principio de escritorio manejador de ventaja si le quiero instalar pero le quiero instalar xpc y le quiero instalar ssh server ¿no? para que? para yo poderme conectar de afuera a esta máquina virtual sin la necesidad de tener que levantar un escritorio por ejemplo entonces ¿qué hago yo? le instalo el ambiente de escritorio le instalo xpc que es el que me gusta a mí le pueden instalar cualquiera de esos ven el nivel de personalización que tiene esto cada vez aparece más acá van bajando así y van apareciendo más le pueden ya instalar por ejemplo si estuviéramos instalando un servidor y tienen un servidor de páginas web seleccionan ahí web server ¿no? así lo seleccionan así le dan siguiente y cuando termina de instalar ya tiene su propio web server armado es increíble yo lo entiendo una gente no lo tiene pero no me importa y el sistema operativo estándar bueno ahí le damos siguiente ¿y qué hace ahora? se fija todos los programas que vos seleccionaste y dice ok vos seleccionaste estas cosas voy a buscar las dependencias de estas cosas en su base de datos obviamente del manejador de paquetes lo voy a ir a buscar a internet lo que no tengo en la imagen que me montaste porque si tuviéramos el DVD por ejemplo el DVD 1 esto se instala directamente sin internet y voy a ir a buscar los archivos a internet y lo voy a instalar fíjense que ahora está yendo a buscar los archivos fíjense que es muy rápido porque es bastante limpia ¿no? entre los archivos que ya tiene la imagen chiquitita que nos bajamos que no les dije la particularidad que la imagen chiquita que nos bajamos es 388 megas el sistema operativo base sin nada pelado son 388 megas por eso Linux anda desde un reloj hasta un mega servidores que atienden millones de consultas así que ahora ¿qué está haciendo? ya habíamos instalado el sistema operativo base y ahora está instalando arriba todas las cosas que le excedemos el ssh server y todo el escritorio ¿no? acá se va a tomar unos minutos pero lo vamos a dejar en tiempo real porque van a ver que no es nada de tiempo hasta instalar un Windows capaz le lleva más tiempo lo lindo es instalar Debian en una partición y Windows 11 en otra y te pisa el hilo y empieza lo bueno no, bueno me decía veo que hace mucho no usar Linux pero no existe más Lilo no va más Lilo eso era cuando yo usaba Slackware o Mandrivia ahora el manejador del boteo se llama Group Group 2 para ser más preciso ahí lo que nos estaban comentando me decía es que antes pasaba mucho vos tenías tu Windows y hacías algo que se llamaba Dual Boot instalaba dos sistemas operativos en la misma máquina entonces cuando vos reiniciabas te aparece un menú y te dice este sistema operativo o este yo lo tengo instalado así yo tengo un Windows Windows 11 y un Debian 11 en la misma máquina entonces cuando yo prendo la máquina me dice con cuál querés iniciar con Windows 11 o Debian 11 entonces yo ahora por ejemplo le doy Debian 11 y estoy usando Debian 11 directamente en toda la máquina y lo que pasaba antes es que no se habían esforzado mucho los que hacían las distribuciones porque lo que querían en su pasión por el sistema operativo era que vos instales el sistema operativo entonces muchos casos ese manejador antes se llamaba Lilo te pisaba el Master Boot Record que es donde la máquina inicia obviamente la primera parte del disco que la máquina inicia te lo pisaba y te ponía directamente en Linux y olvidate después tenías que desde Linux hacer las configuraciones especiales para que en ese menú te aparezca el Windows pero bueno era amplia articularidad lo bueno de eso es que te obligaba a saber Linux desde un principio porque si no no podías editar el archivo y hacer las modificaciones para que te levante el otro sistema operativo ¿no? Group Bootloader y ahí elegís el cual es el CSS que querés usar sí no después de renegar así nunca más no pero ahora nunca más ahora es instalas ahora van a ver que el Bootloader que se llama Bootloader se llama a lo que se graba en el Master Boot Record me lo va a preguntar después de esto y si yo tuviera otro sistema operativo me diría mirá que tenés otro sistema operativo y te lo voy a cargar y listo y si querés probar varios CSS o bien tenerlos portables instalar Ventoy en un OS y tirás la ISO ahí dentro bueno sí Matis pero pará no le compliquemos las cosas a la gente esto es mucho más fácil que hacer un pendrive que sea reiniciable esto instalan todo sobre su sistema operativo no tienen que estar reiniciando su máquina esa es otra ventaja fíjense que yo estoy en directo instalando un sistema operativo y ahora van a ver que lo voy a reiniciar y hacer un montón de cosas y mientras no voy a tener que estar reiniciando así que nada ahí se está tomando unos minutos lástima que no me fijé a qué hora entré ah bueno pero estaba compartiendo el escritorio así que cuando saque el video me voy a poder fijar cuánto tiempo tardamos en instalar eso y le voy a poner de nombre instalando Debian en 10 segundos en 10 minutos bueno ya vamos más de la mitad ya vamos más de la mitad ahí está instalando las fuentes qué más les puedo mostrar mientras quieren ver algo en particular no sé ya les mostré Steam el Telegram no se lo voy a mostrar pero lo tengo acá a ver Telegram de esto se ve después acá tienen el JackWake qué es el JackWake esto aparen que está capturado por JackWake es esto la consola que sube y baja entonces acá lo que pueden yo tengo una terminal esta acá se me está ejecutando el OS y acá tengo otra y acá puedo tirar los comandos con F12 subo y bajo esto es el JackWake que a ver si quieren abrir una terminal van acá ponen terminal en realidad se llama console en KD ¿por qué? porque como es KD es con K empieza ¿se entiende? y nada y ya está después un programa si les gusta la edición de video a ver mientras se los puedo mostrar vean que la instalación sigue acá atrás Discovery este es el software center de KDE hoy en día hay un programa de edición de video que es genial KDE en el live still working esto está tardando no por la máquina porque el CPU está al 11% para hacer una idea en este momento sino que la internet lo estoy matando el upload y justo está bajando al otro a ver video player no audio video editos sale desgraciado bueno ahí ya está miren está terminando ya no me dio ni tiempo ahí vieron que decía del group está instalando está instalando en el bootloader instalación bueno todo esto que tiene acá la primera vez que lo hagan lean no cuesta nada pero van a ver Adobe Premiere Pro no Adobe Premiere no Adobe Premiere no entonces acá lo que le está diciendo es quieren instalar el group como bootloader obviamente siempre lo tienen que instalar porque si no nunca les va a iniciar el sistema operativo en donde le seleccionamos el dispositivo siempre aparece por el primero tienen que ir al segundo le dan ok y ahí dice instalando actualizando terminando la instalación aparte me va a venir bien esto porque después voy a poder saber en cuánto tiempo instale un Debian Discovery estamos donde está el editor no me digas que lo sacara acá está KDN live ahí está bueno ven de vuelta le vamos a instalar contraseña la contraseña del usuario ¿por qué? porque este usuario que yo tengo tiene permiso de instalar software claramente ¿no? porque si no no pudieron instalar y acá van viendo el progreso ven como van cambiando el verdecito sino como ya se los mostré acá al costado miren ya me está diciendo que hay tres software para actualizar y seguramente ya terminó de instalar esto miren finish mientras vamos a dejar en el fondo instalando el otro le damos continuar terminando la instalación reinicia la máquina ya de acá esto es el group el bootloader le damos enter o esperamos unos segundos tiembla da Vinci no, no es otra cosa no tiene nada que ver con da Vinci seguramente una actualización es la de Tux sí para que no me rompa la placa de video sepa sepa y ya tenemos nuestro Linux ¿cuánto tardamos? yo no me fijé el tiempo pero no tardamos nada a mí me parece impresionante antes tardaba horas para instalar un Linux pero vieron que fue enter 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 y listo acá rompimos varios mitos primero que Linux no era para jugar ya les mostré instalamos el jueguito en dos clics levantamos el jueguito después instalamos tenía Steam para instalar Steam es lo mismo es igual de fácil levanté Steam y lo que no quería hacer es poner nombre de usuario y contraseña en el video por eso lo instalé antes el Steam después levantamos Counter en Counter vimos que los FPS son los mismos que tenemos en Windows cosas que critican los jugadores de Windows que dicen que no que los fanáticos de Windows y ahora tenemos un Debian andando en perfectas condiciones con software ¿ven? acá una cosa que tienen que hacer que esto si puede ser un poco engorroso pero lo tienen que hacer que esto se los voy a recomendar pueden no hacerlo pueden usarlo pero ven que a ver ven que la ventana queda ¿cómo se llama? ajustar creo igual si hacen así se ajusta ¿no? no ven que la ventana queda chiquita bueno ¿esto por qué? porque los drivers de VirtualBox no vienen instalados en el sistema operativo porque es non-free los drivers de VirtualBox ¿sí? así como así seguramente una actualización de uno bueno entonces algo que tienen que hacer si usan VirtualBox es instalar los complementos de VirtualBox ¿cómo lo hacemos? vamos a dispositivos insertar insertamos acá como si fuera un DVD lo van a ver que acá al lado del disco rígido en los iconos de acá abajo no sé si lo llegan a ver se puso un CD bueno ahora ya tenemos el CD acá hacemos doble clic y yo lo que hago capaz que haya otra forma es esto ¿no? levanté ahí una terminal ¿cómo levanté la terminal? creo que pueden hacer el doble clic pero yo no nunca me funcionan esas cosas entonces hacemos clic secundario abrí terminal ya estamos en el CD con las cosas con los con los archivos ¿qué necesitamos hacer? instalar estos estos drivers entonces hacemos sudo y sh y el nombre ¿cómo seleccionamos? no voy a escribir todo el nombre entonces lo selecciono con doble clic y toco el botón del medio del mouse y se pega ahí me pregunta la password creo que no lo tengo sí me dice sepa no está en sudo arpy yo no sé si explicarle esto bueno se lo voy a explicar tú menos y ponemos la password de root y ahí estamos como root ¿sí? hicimos pasamos del usuario sepa al usuario root pw para saber dónde estamos parados vamos a la carpeta del CD ¿dónde está el CD? lo vamos a poder ver acá ¿ven? porque habíamos abierto la carpeta directamente igual si no lo entienden no hay problema cualquier cosa pueden seguir cualquier manual en internet y tampoco es indispensable esto pero está bueno que lo vayan viendo y ahí lo que vamos a hacer es instalar los drivers de VirtualBox para ese Linux y ahora ¿qué me está diciendo? miren esto tiene que seguir acá que los headers de Linux no se encontraron entonces lo que tenemos que hacer es instalarlos el detalle para esto ¿qué pasó? ¿que me manden mensajes ahora? ah bueno es largo después lo leo bueno no tenemos los headers acá entonces ¿qué tenemos que hacer? instalar los headers ¿cómo instalamos los headers? con el manejador de de paquetes que por ejemplo acá acá en mi escritorio se los mostré con discovery pero acá en la consola lo usan con apt entonces search ¿qué necesitamos? acá lo decía kernel header kernel headers seguramente cada uno tiene su forma de hacerlo no significa que esto sea así entonces buscamos acá los kernel header estos buscamos ¿por qué buscamos esto? ahora van a decir ¿por qué te diste cuenta que era ese y no cualquiera de los otros? bueno también pueden instalar estos si quieren que es el más fácil ¿por qué este es el más fácil? porque nosotros sabemos que tenemos un kernel de 64 bits y linux header son los kernel header entonces vamos acá abajo y ponemos apt install y ahí instalamos los kernel header así de fácil 206.5 bueno da gracias a Dios que estamos en 2023 y tenemos buen ancho de barra porque ya lo bajó ahora se van a instalar va a instalar todas las dependencias que sean necesarias para que esos kernel header sean funcionales y en esa barra de progreso que están viendo ahí abajo les va a decir el porcentaje ¿todo esto lo pueden hacer por el manejador de paquetes? si lo pueden hacer ¿por qué no lo hago? porque yo soy de la vieja escuela donde hay ciertas cosas que las sigo haciendo por consola porque me parecen mucho más rápidas pero la realidad es que no son mucho más rápidas porque con el manejador de paquetes sería hasta más rápido y se los voy a mostrar ahora a continuación cuando termine esto ¿por qué? porque mientras que esté instalando esto no me va a dejar levantar el manejador de paquetes porque tiene bloqueada la base de datos si la abrimos ahora nos va a tirar un error por eso no lo estoy abriendo bueno ya va el 50% de la instalación esto tarda un poco porque ¿qué son? lo que nos decía ahí que estaba bajando de 208 megas aproximadamente y lo que hace es bajar los archivos comprime los descomprime y los extrae listo ya está terminó a ver si lo vamos a hacer por el manejador de paquetes déjenme que no me acuerdo si era el setting que estaba file manager esto es por no usarlo ¿eh? synaptic package manager acá es entonces acá esto es lo mismo de lo que yo hice por consola ¿no? claramente buscar acá linux headers buscamos si acá ¿qué pasa? ven que acá le dice el número de versión y ustedes no saben para saber la versión que tienen del kernel uname menos a y ahí les tira por eso yo había dicho al principio una porque vi que era la versión que ya teníamos instalado pero no importa instalé el meta paquete entonces acá van a encontrar este que es linux header amd64 que es el meta paquete acá lo único que tienen que hacer es marcarlo en este caso bueno yo ya lo instalé no me lo voy a dejar instalar de vuelta y por eso es que tiene cosito verde pero lo que tendrían que hacer acá es darle para instalar marcar para instalación y acá se les habilita este botón le dan a aplicar y es exactamente lo mismo que es lo que hicimos nosotros por consola pero como somos hackers usamos consolas y le voy a tirar un dato más como nosotros somos hackers no usamos las consolas así venimos a edición preferencia colores y vamos a usar colores hackers porque si no no vamos a hackear nada no, no era esta verde ¿cuál era? ah, creo que hay un preset igual acá está green on black ahí está este es el el hacker entonces ahora son hackers porque tienen linux y tienen una consola con letras verdes ¿qué más matriz que esto? bueno, entonces volvemos a ejecutar cómo pasan los comandos que aparecen que fueron tirando con las flechitas del teclado para arriba y para abajo pero tienen otra opción que yo la uso un montón presionan control r y sabíamos que era cualquier parte del comando que ustedes se acuerden es aplicable entonces .sh y ahí ya nos sale el comando le damos enter y ahí va a hacer la instalación ¿qué más matrix? cmatrix bueno, sí ¿qué le pasó a esta mierda? ¿ya la compiló? ah, miren ss make hyper entonces ¿qué hacemos? apt install y a ver ¿puede ser práctico usar la consola? y no porque ahora tenemos que instalar tres paquetes entonces apt install esto sí es práctico ponen los tres nombres le dicen mira negrito te voy a bajar 400k de internet y cuando lo termine de comprimir va a pasar un mega 600 ¿lo querés? sí, negrito dale y esto va a tardar 30 segundos ¿no? wake up neo claro espero que se hayan reído del wake up neo y entiendan por qué lo está diciendo messiah si no se van del stream regalar con linux tratar de entender los mensajes de error hermoso donde cuando tratas de interpretar los mensajes de error es donde más emprendes y hablando de eso yo ahora les voy a mostrar el log donde estuve horas tratando de resolver lo del OS no como windows que te dice el pantallazo azul algo pasó y cagaste sí, obvio sí, pero primero buscate un café el café a ver ahora ahora está tardando más si tarda es que hay algo bien estamos bien estamos bien estamos instalando estamos instalando vamos ahora falla a la mierda en plena demo ¿por qué? porque tiene que fallar en la demo ya no falló la plaga de video con el super tux bueno pero ya lo solucionamos vieron como lo solucionamos y no tuvimos que reiniciar una de las ventajas también de linux es que vos podés solucionar los problemas sin reiniciar ahí que estás haciendo está actualizando el boteo ahí está compilando los módulos para el kernel ven que dicen building de módulos por kernel bueno una cosa que yo no le dije es que yo en la instalación al principio lo primero que debe seleccionarse es el idioma yo lo hago siempre en inglés ¿por qué? porque las traducciones al español de los sistemas operativos son horribles entonces acá ¿qué pasa? como una compilación que aparte generó módulos de kernel obviamente vamos a tener que reiniciar ¿por qué? porque tocó el kernel entonces acá me dice amiguito mira hice esto acá si quieren pueden prestarle atención a todo esto que estaría buenísimo que si están aprendiendo lean todos estos mensajes y lo que nos está pidiendo es run kernel en el módulo will not replace until the system is restart no va a reemplazar los módulos de kernel hasta que reiniciemos ¿qué hacemos? sabemos que tenemos todo guardado en la consola con root restart bien escrito reboot perdón perdón o init 6 si quieren ser más hacker ¿no? sí pero primero buscate un café el comentario me guía de que vas a tardar un poquito al principio excluyente entender los chistes si no baneados sí totalmente ahí comparto con él cepa y esperemos que ahora funcione lo de la ventanita porque si no al pedo hicimos todo eso y ahora ¿qué pasa? fíjense que yo si quieren trabajar más tranquilos y abocarse enfocarse a esta nueva máquina que vamos a instalar fíjense que acá yo tengo las barras de mi sistema operativo de base ¿no? ven que yo atrás de esta ventana del virtual y traslado tengo de base entonces lo que hago nada para empezar a esto full screen mode ahora acá lean porque lo que le está diciendo es la tecla que asigna para salir de la máquina virtual eso es importante switcheamos y vean que ya en mi stream ya estamos completamente en la máquina virtual ¿no? esparen que quiero editar algo quiero no esto seleccionar quería bajar bueno y ya estamos acá y tenemos este sistema operativo viene con Firefox ya directamente entonces van acá y por ejemplo ustedes quisieran ir al canal ¿qué es lo primero que van a hacer cuando se instalen en un Linux? obviamente van a youtube.com escribiendo bien barra arroba by cepa y se miran los videos de cepa obviamente ¿qué van a hacer? y ven ya tiene el sistema operativo instalado ¿cuánto tardamos? minutos no me digan que esto es difícil y acá lo tienen al log picker explicando si yo saco el volumen van a escuchar que bueno está bajo el volumen ahora claramente porque ya funciona el volumen también todo el ya quedó un sistema operativo andando y lo tienen ahí estamos viendo video a mí me parece fantástico esto y ya acá pueden empezar a personalizar su sistema operativo para las nada que tengan una excelente buena noche buen fin de semana largo disfruten tomen sol si pueden pónganse protetor solar y hagan deporte nos vemos que descansen chau 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 Gracias por ver el video.